10 goles de Horacio del Tapón García el ex jugador tanto de Talleres como de Belgrano empezando por ese D Penal jugando en Belgrano también jugando en Buenos Aires convirtiendo de esta manera otra vez en el Celeste abajo del arco para empujarla en el puesto número 7 entrando al área y definiendo de Zurda en el puesto número 6 en el primer palo definiendo de esta manera cruzado en el puesto número 5 jugando para el Albia Azul de cabeza le pone junto un palo en en el puesto número 4 otra vez jugando para el Pirati convirtiendo nuevamente de cabeza en el puesto número 3 otra vez en la boutique de Barrio Jardín cabezazo tremendo para ponerla en un ángulo en el puesto número 2 en el clásico frente a Talleres jugando para Belgrano convierte de esta manera y en el puesto número 1 va a llegar el gol de Horacio Tapón García de tiro libre para convertir así SQL amoblamientos de cocina chicos y chicas quieren rock rockerites la querencia buena carne buen vino itat all yo